Estamos grabando, buena gente de YouTube Seguimos con Spider-Man, ¡vamos! Directo en Twitch Me gusta mucho este nuevo traje, tío Que es el de Far From Home ¿No Way Home? ¿Far From Home? Tengo que dar una vuelta Explorar la ciudad para mejorar tu equipo de habilidades Bueno, pues estoy sobrado A ver En lo de los brazos no me gustó cuando lo probé Esto es lo que me aumenta lo otro La onda sísmica La onda sísmica quizás me gustaba más Y esto es lo del relámpago, lo que me hace correr más Vamos a probar esto, a ver qué tal es Me he pegado una hostia A ver, tengo que acumular A ver, voy por aquí Me intento, me intento apoyar a los cejaos Vale, espera, espera Aquí ¿Dónde está? Me felicitan Pero no quiero que lo hagan Ojalá me hubiera equivocado O mejor aún Que los que ocupan un lugar en el poder Me hubieran hecho caso Y hubieran tomado cartas en el asunto Pero no lo... Duerme la mona Cuidado A tomar por culo Espera, espera, espera Cuidado Subir de aquí Toma Subir de aquí ¡Uh! Espérate, espérate, espérate Bajad Vale Lo tengo Cuidado ¡No, no, 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 no! Uf, casi A ver, espérate Voy a usar la mierda Vale Lo que hace eso es Pegar así un... Vale Lo que... Lo que... Lo que ocurre de una barrera alrededor, ¿no? No me gusta mucho ¿Esto qué es? Coño Tengo que hacer una bomba Bueno A ver... Tiene que salir por aquí Este no lo puedo mover No Este... ¿Cómo se gira? Aquí Este tengo que sacarlo para acá Este tengo que ponerle... Tiene que salir cuatro Y tengo para ponerle Más dos Más tres Y más cuatro Y tengo que pasar por dos Dos veces Pues le pongo aquí un más... Pero tengo que pasar por un menos tres Bueno Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Me te den por culo Aquí tengo que poner este No Tengo que poner justamente este No ¡Coño! Eso es Un menos tres Voy a poner un más cuatro Pero aquí le tengo que poner Otro más tres Ahora estoy en cero Eso es Ahora será más cuatro ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Gíralo, coño Ahora tengo... No Ahora tengo que poner esta aquí No entra porque Porque está al revés Vale 4-4 Listo Encuentra el resto de bombas Como el resto de bombas Hay uno abajo Hay uno arriba ¿Dónde está? Mira Ese edificio se parece a uno de Acoruña Muy famoso ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Usted está aquí la bomba ¿Dónde está? La madre que te parió Mi equipo se deshará de las bombas Bien hecho Listo 115 de experiencia Ojo, no está mal Cuídense Oscar Voy a quemar la torre de Hércules Voy a quemar la torre de Hércules A ver Algo por aquí que puedo hacer Bueno, me dice que ya puedo ir aquí Cita para cenar Misión principal O sea, ya puedo ir a la cita para cenar ¿Podemos sacar alguna ficha de investigación? Tengo dos ¿Qué ficha me faltarían? De mochila tengo Falta una ficha de color naranja Que no sé cómo se consigue Y la ficha de banderita Que tampoco me acuerdo cómo se consigue La ficha de banderita Serán estas coronas Sí Vale, uf Pues esas son jodidas Tengo una aquí Uf Esas son jodidillas Vamos a ir a hacer la misión principal Qué pesada Muy bien He comprado un montón de cosas en la tienda A ver qué se te ocurre preparar Voy para allá Voy a dejarte alucinado Vale, es para allá Uf Sube, 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 sube Sube No, atraco no ahora Que yo voy a llegar tarde Que he quedado con la novia Bueno, no es la novia Es la ex novia Vale, pero quiero teto Vale Se nota que quiero teto Sigue avanzando por esto Y te la desbloquean Vale Amejota Lo sé, lo sé Pero espera ¿Qué es? Tú escucha ¿Escucha qué? ¿Qué? El actor de españolismo Que todo bien España que es Ni idea Yo en España no lo veo doblado Todos llevan armas de fuego ¿Qué sitio es este? Ah Que voy a hacer una misión con MJ Como diciendo Mira lo que ha pasado Algo dentro Que implique a mí Tengo que entrar ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido happy Lo bueno es que esto pueden Pueden moverse De izquierda o derecha Para guiar a los enemigos Era una rata A ver Era una rata Esa es Kimpil Loco Tengo que llegar al despacho Hace que no se ve Que es Kimpil Cuidado Cuidado Uy que te la tiro encima A tomar por culo Despacito Despacito Como Luis Fonsi Necesita unos neumáticos así Ay mira tú Que fácil esto Vale ¿Y ahora qué? Parece que no era nada ¿Sabes? Menuda Ia buena Tengo que ir ¿Para dónde? ¿Por aquí? ¡Oh Dios mío! ¡Han pillado! ¡No! Casi Casi lo hago Ah ¿Te permite empezar desde aquí? Por aquí Hay alguien Hay alguien Hay alguien Cuidado Me da tiempo Viene para acá ¿Qué es esto? Alguna especie De equipo militar El despacho Debe de estar a la derecha Debe de avanzar con cuidado ¿Cómo saco la estatia aquí? ¿Qué es esto? El club de moteros malotes Vale Se ha quedado ahí Yo voy corriendo A mí me da igual todo Es que de verdad Esto hay que hacerlo corriendo Gente Si esto es Fácil Infiltración nivel fácil Cachetada de Kimping gorda Ah no No es Kimping Joder que excepción Ah Tombstone Vale Vale Tienes razón Caratumba No me acuerdo Como sea en español Tumba Porque no estará allí Ah Maldición He dicho que Lo arreglaré Ah Ah Tienes pelotas Rick A ver si se rompen Ah Y listo Tremenda decepción Y ahora necesito otro soltador No puedo darme la vuelta Tengo que llegar al despacho Venga va Otra caja Toma por culo Uy No paran de caerse caja Te has dado cuenta Que raro ¿No? Por fin A ver LT Un blindado Esto es lo que le están construyendo a Lee Allá vamos Rastreadores GPS Ah Rastreadores GPS ¿Para qué los usa Tombstone? Bien muchachos Hora de moverse Deja de colocarme las cajas de caño Si si Hay que irse Hay que irse Y ya como vino se fue La mejor espía del mundo Vale Te diría que no volvieras a hacerlo Pero como sé que te va a dar igual Pues sí Toma Llévatelos para la próxima Es guay Gracias Sabes que Tombstone está loco Y es casi invencible ¿No? Todo el mundo tiene una debilidad La mía es Lo que estás cocinando ahora Anda Se va a dontear Está hecho a fuego lento No tendrá masa Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No La catástrofe del pegote de masa ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya Y encima en enero Tus vecinos me odiaban Sí Se alegraron de nuestra ruptura Sí Bien A ver qué había en la oficina de Lee Bueno Está claro que Lee tiene un problema con Osborn Sí, pero ¿Por qué? Aún no lo sé Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo Sea lo que sea Sí Lo investigaré Estaba pensando Que se quema la comida Peter Sí, sí, totalmente ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? Team up ¿Aló? ¿Spider girl? ¿Spider woman? No ¿Woman? Ayudante no Compañera Ah, la comida ¿Qué ha pasado? Pollo al curry Pide una pizza Que va con piña Esto detecta crímenes Parece que hay un allanamiento Joder Charles Standis Me suena mucho Pero tío ¿Por qué tiene puesto los lanzarredos ahora mismo? El director de Oscar Espera No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Es imposible que se haya cambiado tan rápido Siento oírme así Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina Esto Poporo, poporo Como joven entrando en el arbusto ¿Dónde quieres que la... Déjala en el sofá ¿Hasta luego? Sí A tomar por culo Se tira por la terraza Y 3.000 de experiencia de gratis Tengo que ir para la derecha Espérate Soltero Famoso por su colección de artes Y si el ático que tiene en este edificio es suyo No debe estar forrado Si Lee va a por él Estará conectado con el aliento del diablo Haré una búsqueda Vale, vamos para acá Me estoy cogiendo el rollo al balanceo, ¿eh? Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo que el ayuntamiento Entonces ¿Somos socios? Porque esto es lo que parece ¿Socios? Eh... Suena bien Vale Chao Vale Es aquí Aquí Ah, porque no se están cargando los coches He llegado tan rápido Que Lee dice ¿Se puede ver por YouTube? Sí Esto lo verás resubido a YouTube Sí A la poli le vendría bien una turista Ah, no me preocupes Oh, 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 oh Venga Un, dos, tres, cuatro Ah, tu casa A ver Oh, 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 oh Te has puesto muy nervioso, ¿eh? Vale Toma Toma ¿Listo? Malditos terroristas Gracias por tu ayuda, Spiderman De nada, Paco ¿Quién pida un furgón por radio? Espera Es por aquí, ¿no? Vamos para dentro Balanceo, le veo chancleteo Bueno, parece un poco que queda Sí, sí Vale Fase dentro de un edificio Vamos a ver Veo que aquí han entrado con un coche ¿Qué ha pasado? No hay nadie por aquí Paco, ¿qué ha pasado? Estás herido Un guarda de seguridad Estoy bien Pero tienes que encontrar al señor Stantis Esos enmascarados lo han secuestrado Y se lo han llevado a su casa Vive en el ático ¡Hostia, vienen! ¡Cuidado! Vale, quédate ahí ¡Anda, qué suerte! No encuentro mi coche Estaba seguro de haber aparcado Vale ¿Y ahora qué? Toma Para arriba Toma Concentración llena Hostia, te voy a cambiarme la concentración, gente No me gusta la que tengo puesta Porque es lo de correr más ¿Qué tal el escudo? Eso es Le damos para él Le reventamos para arriba Un, dos, tres Para tu casa Toma, puerta Ahí Para arriba A bailar Otro Fuera Para arriba A bailar Cuidado que nos están disparando Cuidado que nos están disparando Vale, venga A bailar Otro más Fuera Cuerpo Venga Arriba, 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 arriba Rápido Eso es Otro más Cuerpo Pum Hacia arriba A bailar Otro más Cuerpo ¡Uh! Cuidado, cuidado, cuidado Me follan, me follan, me follan La folladita Activo esto Esto es un poco malo, la verdad Me... Mmm... Me acaban de reventar Es que este poder no me gusta mucho, la verdad ¿Cuál era? Espérate ¿Cuál era el poder de...? Hostia Espérate Aquí no había poder Trajes ¿Puedo cambiar el traje ahora? Este era el de subirse la concentración Eh... ¿Cómo era curarme? Eh... Curarme era los dos a la vez Ah, no me acuerdo, tío El de la onda símica también mola bastante Porque los deja todos en la mierda Voy a pillarme el de la onda símica Porque este, ¿qué hace? Machaca el enemigo con onda justicia de sonido Ya, pero... Bueno, ya, lo vamos a probar, va De las ondas justicia de sonido ¿Por qué no? Cuidado ¡Hola! ¿Qué dices, loco? Qué bueno Vale Cuidado, 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 cuidado ¡Paco! ¿A dónde vas? Un, dos Macarena Venga A ver Vale Lo tengo Vale Vienen por ahí más Cuidado 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 Que no se embalentonen Vamos a tirarle esto Eso es Este es el que tiene el escudo Y ahora tú también para arriba Vamos a rellenar barra Vale Vendrán más por aquí Efectivamente Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale Vale Cuidado, cuidado, cuidado Uf Vale Vale, cuidado que den más Hola, Paco Hola, Paco ¡A tu casa! Vale Todos contra la pared Cuidado, cuidado, cuidado Eh Fuera arma Bueno Quédate con ese Fuera arma Cuidado, coño ¡Aaah! Vale 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 ¿Ahora vienen más por aquí? Oh, vienen más, tío No, 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 no Déjame tranquilo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Que te muero se lo con calma eso Viene un bruto además Ah, toma por culo Y ahora lo cojo otra vez y lo tiro Y ahora lo cojo otra vez y lo tiro Joder A ver, espérate Lo de las ondas de sonido de esta justicia A ver cómo va ¡Ja! Vale Vale, otro machacón de estos grandes Espérate Cuidado, cuidado, cuidado Espérate, yo Había una telaraña que era telaraña contundente Este, este, este Vale, ¿ves? Este Y cojo al gordo Lo tiro Lo cojo Lo tiro Lo cojo Y ya no Le tiro otra Lo cojo Lo tiro Lo cojo Lo tiro Toma Muerto ¿Ves? Y me ahorro un poquito de traumita, la verdad Voy a coger telaraña normal No me toquen la nariz Un pesado Venga, hombre ¿No están hoy todos muertos? Un 10 En intención Un 10 en intención, claro El ascensor no me sirve Saben que estoy aquí Pero tal vez pueda colarme por el hueco del ascensor Vale Lo de las ondas metaleras está chulo Pero creo que no es lo mío Creo que no es lo mío A ver Voy a quitar las ondas metaleras La velocidad tampoco me gusta Al final la onda de choque puede ser lo suyo O esta, la concentración de batalla La verdad es que la concentración de batalla parece el mejorcito Me voy a subir la concentración Y el de la onda de choque Sincroniza partículas de batalla Para liberar una devastadora de energía negativa Bueno, esto cuando hay muchos Puede ser interesante Venga, vamos a usarlo un poquito Poder subir al ático Cuidado que aquí está la electricidad A tope de power No No sé cómo es esto ¿Puedo subir por aquí? ¿Cómo hago? Aquí no hay electricidad ¿Puedo subir? No me deja Tengo que destruir alguna cajita Ah, vale Que hay una flecha indicando por arriba A tu casa Y aquí por el lado no hay nada Oh, que viene un ascensor Cuidado Y alejó ¿No hay ningún ascensor por debajo? No ¿He escuchado a alguien? Vale Vamos a ver Pum, porum, pum, pum Vale Sube aquí Ya casi está A ver Eh... Ya casi está, ¿qué? Sube Otra vez John McClane No te acerques a la luz No te acerques a la luz No te acerques a la luz Vale A tu casa Ascensor A ver No hay lugar en frente Vale Espérate Espérate Joder ¿Cómo me descuelgo? ¿Va a ir para allá? No ¿Quiero ir para allá? No puedo Me están... Ah, porque me están apuntando con las luces No me puedo mover más por el edificio Es simplemente lo que hay, lo que hay Venga, hombre Que te calles Tiro el herido Y fui a por la merienda Y dice Oscar Bien Voy a pegar una carrita Voy a pegar una carrita Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Entra Con calma Listo Vale, por aquí La de sube Vale Uh, ¿qué es esto? Se abrió automáticamente Otra vez por aquí Otra vez aquí ¡Hostias! Hostia, loco Joder, macho Pero como saben que estoy aquí O sea, como saben que estoy justo en ese momento Para tirar fuego ¿Me puedo recuperar algo? Eh No me deja Vale Sigilo ahora Ahí está Ahí está Es porque te ha pillado en la otra sala Con la contraseña Tengo cuenta que van con la máscara Pero van con corbatita Y eso Está en verdad muy currado Uy, ¿quién se va para arriba? Tú ¿Te hago cuenta que no grita ni nada? No le tapo la cara En principio Pero ni grita ni nada Y no es que están colgados tan altos No es un techo tan alto Esto para mi gusto No está muy bien hecho Pero bueno Hay uno que me está viendo Eh, cógelo, cógelo, cógelo Cógelo, cógelo, cógelo Eso es ¡Uh! El piecito Vámonos Ahí se va uno Vale Ahí pilla este Y para arriba Toma Con la vida ¿Para qué? Uy, ¿quién se va para arriba? ¿Contra la viga? No Contra la viga este no ¿Qué me falta? Ahí me falta uno Ahí me falta otro Dale Lo tengo Con la viga en la cara ¡Pong! La una Vale Ahí me quedan dos Antes voy Eh, ¿qué pasa ahí? Han entrado más La madre que lo parió ¿Peligro? ¿Por qué quién está viendo? No, está viendo nadie No está viendo nadie A la cara Ese no está viendo nadie ¿No? No lo has visto venir Pero literal Pues a tu casa Subimos otra vez A ver ¿Dónde hay más? El gordaco El gordaco El gordaco No lo puedo rematar Bueno, el gordaco Sí que lo podía rematar Pero sí que había remate Para el gordaco ¡Gordaco! 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 Vale No hay peligro ¡Para arriba! ¡A la cara! ¡Doing! El malo y el malo Nosotros no tenemos Estilo de delincuencia Puede ser malo Pero con estilo Sí, sí Ya, Chishun Ya que La corbatita Me llama mucho la atención Vale Hay gente que ya está Alarmada Están viendo cosas Vale Vamos a ver Para acá Vale Este hombre No hay peligro Te he cogido Tu amigo se ha ido Pues te quedas solo, macho Vale Ese está allí Y te pillé ¡Uf! ¿Qué hora es? La una Vale Ya está ¿Quién me queda? No me queda nadie Así me queda un tío aquí A ver si sale Vale ¡Hola! Listo A dormir Vale Despejado Espero que Standish Esté bien Hostia, no Justamente ¡Coño! ¡Uh! Tras cada ataque En sus ataques Vale Son ¡ Ululululululú Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Ahí viene Son vulnerables Después de sus ataques ¿Vale? Vale Vale Te tengo Ah Que esquivan El aire ¡Ey, ey, quieto! Joder Madre mía ¿Me ha matado? Mamá, tío, que lanza la onda en el aire, loco Vale, vale, no pasa nada A ver, esquiva Joder A ver Ding dong ¿Dónde están? Voy a tirarle obras de arte aquí hasta que se me acaben Toma Dispara Oh, ya lo ha matado, ya lo ha matado, vale De la espada ya está muerto Vale Venga, a tu casa Uff, vale, listo Probemos otra vez Probemos otra vez, sí, sí A ver, venga, otra vez Ya es seguro ¿Qué estaban buscando? Solo informes financieros ¿Sobre el aliento del diablo? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué lo quieren? Ni siquiera sé lo que es El señor Osborne lleva años invirtiendo dinero en el proyecto Pero no suelta prendas sobre él Yo soy el único que tiene un registro de ello Ya no Parece que han copiado algunos registros a un servidor seguro Información sobre pagos A un tal doctor Isaac Delaney ¿Quién será? No lo sé, la verdad ¡Abajo! ¡Hola! ¡Venga, venga! ¡Espera, el ascensor! ¡Oh! Pues estamos bien ¡Mary Jane! Pero si lo estoy moviendo, tío Me he movido el L Y me ha dicho que al final el R, tío Esto es una rayada Quick time events Quick time events Intenta caer más despacio Intenta caer más despacio, claro Te hace un buen Stacy, ¿eh? ¿Estás bien? Sí, eso creo Y el tío le está reventando el codo, ¿sabes? Y el hombro Esto va a ser los malos, pero vamos Lo teníamos clarísimo, ¿verdad? No lo esconden mucho Estoy investigándolo Creo que tengo una pista ¿Una pista? Hablas como un poli ¿No querrás decir ¿Es Peter Poli? Y le cuelga A tomar por culo pesado Me lo merezco Vale 3000 experiencitas más Buenísimo Subita a nivel Oh, más 10% de daño Cuerpo a cuerpo Y tengo 4 puntitos Espera, espera, espera Antes de que sigas hablando Que me tienes contento Y luego traje novedad ¿Qué traje novedad tengo? Oh, 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 oh ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Traje de lucha libre ¡Ah! Cuando al principio Supongo que se mete en la lucha libre Pero esta máscara no Bueno, no sé ¿Qué cómic es? Usa agarre de telaraña Sin necesidad de enredar a los enemigos ¿En serio? Usa agarre de telaraña Sin necesidad de Enredar a los enemigos O sea, agarre de telaraña O de agarrar a los tíos Y hacer la silla de vuelta ¿Eso? ¿Eso es agarre de telaraña? Tenemos que mirarlo Porque si eso es así Ojo, cuidado Si eso en sí Ojo, cuidado Mira, podría desbloquear Hostia, podría desbloquear La araña escarlata, tíos Voy a desbloquear La araña escarlata Que yo Dentro de mi Corazoncito Hay un juego especial Para araña escarlata Voy a desbloquear La araña escarlata Me gusta alía La verdad Y la tecnología Es crear tampas holográficas Que aturden a los decantes ¿Vale? Vamos a ver Las trampas holográficas Y ahora, claro Ahora tengo Este traje ¡Qué guapo, tío! Ya tengo el poder del traje Podría ponérmelo En cualquier otro traje Pero entiendo que Simplemente son Hologramas que se quedan por ahí Y distrae a los enemigos ¿No? Vale, perfecto Y aquí estoy empezando A tener una cantidad de poderes Loquísimos Que no sé si Alguno me interesa Pero bueno Vamos de momento De momento estoy en modo tanque ¿Vale? De momento estoy en modo tanque ¡Qué guapo, tío! Hostia, qué guapo, tío La araña escarlata La verdad Me encanta Te dejaste el rastreador De Tomston en casa Lo dejaré en el laboratorio Del doctor Octavius Te llamaré cuando sepa Algo de Teleinus Hay un huequito En mi corazón Para araña escarlata Qué guapo, tío Muy noventero esto Qué guapo, tío La araña escarlata Es que Es que está guapísimo Yo cuando los de Insomniac Hagan un juego de Wolverine Nos vamos a cagar, tío Porque hicieron un grandísimo Trabajo con este juego Y Esta gente Haciendo un juego De Wolverine Que es el siguiente Que van a hacer Lo hemos dicho ya varias veces Ojo, eh Libertad creativa total Y ojo, eh Ojo con la libertad creativa Mira Planazo con la luna Espérate Pero es que se da la vuelta El cabrón Me tengo que poner en modo foto Porque si no se da la vuelta Bueno A ver, tengo que Bueno Eh, hay un delito aquí abajo Hay un delito aquí abajo Bueno ¿Aquí abajo? ¿Aquí arriba? Es aquí arriba O sea que te toca Siento llamar tan tarde Tengo la cabeza A reventar de ideas No hemos estado pensando A lograr ¿Vale? Porque sustituen Mimbros perdidos Por obvias Y podemos mejorarlos A ver Entiendo que la gente Que haya perdido un paráforo Quiera recuperar Pero podemos darle algo mejor ¿Vale? A ver Voy a usar el poder ¿Vale? Crean hologramas Y no saben a cuál ir ¿No? ¡Hola! Toma A tu puta casa ¿Lo pides amablemente? He recibido una llamada Sobre una caja sospechosa En una azotea De Hell's Kitchen Llamaría a los artificieros Pero si solo es el proyecto De ciencias De algún crío Ya Estáis sin presupuesto Bla, bla, bla ¿Y? ¿Vale? Pensaba que ya había terminado ¿Por favor Comprobarlo Vale 155 experiencias Cada vez me van dando más ¿Eh? Espero que sea el proyecto De ciencias De algún crío He hecho de menos Aquella época Los deberes eran Mucho más fáciles Que la vida real Que chulo, tío Spider Polly A ver Aquí tengo uno De la gata Que no sé Qué es lo que me da Puesto de vigilancia Blackout coleccionable Y simplemente me da 100 de experiencia No hay nada más Es que por 100 de experiencia No me mojo yo ¿No? ¿O qué? Lo que sí debería hacer Es ¿Estas más caras que dan? Ah, también son fichas De base Ah, vale Te debería hacer Alguna ficha de base No tengo nada ¿Y esto qué es? Desafío explosivo Nivel increíble 300 ¿Esto qué es? Ah, mira Estas son las fichas Que me faltan No sé qué hace esto Vamos a verlo Atención Hay varios agentes Acorralados Por sospechosos Enmascarados Necesitamos agentes En el Garment District Espérate Que me dice que Aquí Son incluso peores Que peces Uuuh El de lanzamisiles Cuidado Vamos por el de lanzamisiles No Que pesado Tío Coño ¿Qué hace? A ver ¿Puedo hacer esto? Joder ¿Pero de qué me sirve? Nada, que me va a matar Ahora A toda por culo Vale 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 Lo tengo Me queda uno creo Cuidado Vale Ya está Pesados Tío Yo quiero una página web De malo malote Dice Oscar Pues sí, la verdad Eeeh Iros tranquilitos Andan, que me tenéis contento ¿Verdad? Vale Puedo ir ya A ver ¿Qué cojones es eso de? A ver Es para acá Atención Están atacando Un local comercial No, otra vez No Déjame hacer esto Tranquilo Poder de traje De preparado No Quiero ver esto ¿Qué se hace aquí? Me tengo que acercar A ver Desafío Sin clasificar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sin clasificar ¿Pero qué hago? Eh ¿En serio? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿O no me deja? No le puedo dar la Y No le puedo dar nada No sé No entiendo nada Me salen aquí Unos malos malotes Que les tengo que dar Por culo En el culote A esta gente Tíos Tíos Es de mala educación Apuntar a la gente A la cara Vale Me gusta cuando la cámara Se pone aquí dentro así Tío Se ponen a hablar Los grabas se ponen a hablar Mira Estos sí que son los de malos malotes Tripalocki total Ya está Ah bueno No puedo Creo que no puedo Creo que no puedo Coger lo de Aquí arriba Tío Eh ¿Qué pasa? Hola Se ha bugueado No me deja correr En la fachada Ahora ¿Y la caja esta qué? No sé qué Eh Dado el relleno Me voy a dar guampicio Te cagas Eh ¿Ese pide me ha echado tripita O es imaginación mía? No, pero no Está tupendo Está fuertote Pero no puedo hacer nada aquí Vale Pues No sé ¿Será que todavía no se puede? ¿O no debo hacerlo? ¿O tengo que esperar a...? Mira ¿Y esto? Desafío con drone ¿Pero cuando hago esto? No sé Bueno Vamos para acá Ahí ya lo he dejado de marcar No sé ¿Se ha bugueado? Es que todavía no toca Aquí control ¿Cuál es la situación En el midpacking district? Control Hay demonios Atacando el blindado ¿Qué? Hostia tú Venga hombre Cuidado tío Que deja de dispararme a mí Cabrones Joder Cuidado Cuidado Venga Le lanzamisiles Joder Joder otra vez A ver Os ha tocado Al lado Macho Lo que necesitaba Era el mate Joder Gente que me disparan uno Y me disparan los otros Ayudar, ayudar Nos están ayudando Mira, mira Mira, mira Se disparan Mira, mira, mira Mira, mira Lo toco por culo Mira Ahí contra la pared Menos mal que estoy aquí Los demonios Iban a poder Con los desechos Qué desecho Qué locura es esta Pero ha sido divertido Ha sido divertido Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube Dejadme tranquilo Que ya de esos Tengo muchillos Pero que llega nunca Es aquí Ah, mira Que tenía que hacer este Primero Antes de hacer el otro Parece militar Qué raro Uh, Taskmaster ¿Quién eres? Pregunta equivocada La correcta es ¿Puedes detener las bombas Que he colocado? No, entiendo que es Taskmaster Los puntos de reconocimiento Del hombre misterioso Están dispersos Vale ¿Y qué tengo que hacer? Este ordenador Rastrea bombas Por el barrio Y están a punto De estallar Vamos allá Ah No puedo dejar Que las bombas estallen Ah Es coger Y tirarla Pulsa La dinamita Ha explotado Vale Vale ¿Cuánto tiempo tengo? O sea El tiempo es 45 segundos Y tengo Y tengo que intentar Hacer las tres O lo más cercano a las tres ¿No? Vale Vale Una más Uf, uf, uf Uf, uf, uf 17 segundos ¡Uh! Lo he hecho Ah, pero la puntuación mínima igualmente Madre mía tú Vale Nivel increíble Me da una ficha Claro, me puede dar hasta tres ¿No? Nivel colosal Son 12.000 puntuación mínima Esto va por tiempo ¿No? Puntuación de desafío explosivo 300 Bonificación en redartal Bonificación al tiempo Más 7.000 y pico Y he conseguido 8.000 y pico Si consigo 12.000 Esa puntuación 2 Si consigo 16.000 Claro, pero supongo que necesito más Vale Necesito más voltereta Más habilidades ¿Cuál es Delaney? No lo sé Creo que vas a tener que ir a la fiesta Para averiguarlo Esto es una torre Aquí ya tengo traje Aquí hay una torre Esta torre está apagada O fuera de recopertura Vamos a decodificarla Ahora Abrimos mapa Pero volumen, que vaya bien Esta zona del mapa no la tengo A ver Venga, ya está A ver Sabe el mapa Vale Me queda una Me quedaría una aquí Me gustaría conseguir esto La verdad A ver Para ahora que es Voy a intentar conseguir esto ¿Vale? A ver si puedo Me hacen falta esas fichicas ¿Dónde es? Ahí Tira Es este edificio, ¿no? No ¿Qué edificio es? Aquí es ¿Vale? Veo una obra de Fisk Construcción La maquinaria está llena de polvo ¿Será para aparentar? Eso creo yo Voy a acercarme a mirar Aquí puedo enredar la mayoría en sigilo En principio A ver Ahí Casi me ven Este está en peligro Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Ahora no Mira, lo tiro así A tomar por culo Ese está sin riesgo Vale Suido por arriba Sin riesgo ¿Qué demonios? Envía alguien De repente no hay nadie aquí Duerme la mona Sin riesgo ¡Spiderman! Cargáoslo Ya me han visto Ya me han visto Ya me han visto Ya han salido 200 millones más Vale Están todos mirándome Sí Hasta luego Hasta luego Vale, pues bueno Vamos para acá Hola Paco Vale Vale Venga Esto Después de lo que me he enfrentado Son relativamente fácil Vale Lo siento Pero se nos han acabado Los donuts de regalo Vale Cuidado 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 Tira para acá Tira para acá Tira para acá Uf Vale Espérate Ay, ¿cómo era lo de Ah, cómo era lo de Caer desde arriba Mierda No me acuerdo Cómo era eso de caer desde arriba Espérate que salen más Calma Las ofertas del Black Friday No son hasta noviembre Oh, 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 oh Vale, me dio Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio No veo nada, no veo nada, no veo nada No veo nada Spiderman Esa obra ha recibido hormigón Como para construir dos rascacielos Espera que lo adivino Hay drogas ocultas en la mezcla Esa es mi hipótesis Pero necesitamos una prueba Que la corrobore Corre, 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 corre Mierda Ah, fuck Vale Quita el escudo Eso es Uy, qué pesado Ahí otra vez ¿Va a coger el escudo? Sí Mantenedlo en el suelo No podremos vencerle Cuidado Venga ya Anda, vienen más Sin empujar Todos os llevaréis lo vuestro No sé No sé si hay alguna manera De hacer que no vengan más O sea, vale Entiendo que esto Si no lo haces en sigilo Es combate hasta el infinito Hay uno que me está puteando desde lejos Que lo voy a reventar No lo veo ahora mismo Ese ¿Estás de coña? Esto te cerrará la boca ¿Qué ha sido eso? Está debilitando Aquí, chame Vale Vale El de la espada Yedai Vale Me voy a curar otra vez Joder Vale Me curo otra vez Ah no Que ese tiene el puto Venga Ahí Vale A este le queda poco Me queda uno Está ahí arriba Toma En la puta cara Ahí está Listo Cuántas oleadas Son como cinco ¿No? Guau El juego está hecho Para que te infles Hacer secundarias Para ir subiendo de nivel Y triplicarlo Ahora el juego Cuando haga las principales Son de risa Tiene pinta de que Si no lo haces como el juego Te manda infinitos mundos Sí tío Me han dado como Cuarenta o cincuenta personas Madre mía Bueno Lanza diez objetos He lanzado Y pone Volver a intentar ¿Sabes? Volver a intentar Estamos locos Esto lo podía haber tirado Pero vamos Ahora ya sabemos que O lo haces Como quiere el juego Está jodido Vale Voy a ir para allá No te gires Ahí Eso es Ahí Cuando aprendes A ir rápido Es la polla Porque te impulsas así Y tiras Otra vez Tío Qué pesado Mira ¿Sabes qué? Te den por el culo La madre de Miles Necesita tiempo Para llorar Y Miles Necesita ver Que vale la pena Seguir viviendo Ha sido una sugerencia Muy considerada Peter No me aclaro Seguro que Me habría estado Orgulloso Oh Oh Me he pegado La hostia A ver Tira Empuja 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 Ahora sí Ah ¿Es aquí? ¿Dónde es? ¿Aquí? Ah es aquí abajo Rup A ver Un momentito Antes de hacer la misión ¿Qué hora es? Menos 10 No me va a dar tiempo El modo historia No me va a dar tiempo El modo historia No me va a dar tiempo El modo historia No me va a dar tiempo Gente El modo historia No me va a dar tiempo ¡Ah! Y otro Otro combate más Tío Es que de verdad Parece ¡Ah! Tío Pero que me pasa Que no me puedo ni No Entras en el modo historia Entras sin querer Tío Pues nada No tengo que cambiarlo Quería ponerme la cornisa ¿Sabes? Fiesta de Halloween Jefe de departamento ¿Quién es quién? Averiguan estas fiestas de Halloween Están disfrazados de los villanos Ah, están metidos de Spiderman Están metidos de un montón De villanos clásicos Están metidos de un montón De historias Veo muchos disfraces repetidos Vale Espérate Vamos a Vamos a Guardar Vamos a guardar Llevo ya un 40% del juego Ojo Yo no quiero decir nada Pero se le está pasando Bastante rápido También es verdad Porque no estoy haciendo secundarias Tantas como el juego te ofrece Pero secundarias Tienes 200 millones 200 millones Gente de YouTube Lo dejad por aquí Que nos vamos a hacer cositas Nos vemos ¡Chao! ¡Chao!